Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeoners Estamos con la aventura de la cripta, recuperando las reliquias familias Para ese noble que se nos ha puesto con gripe y malito, ay pobrecito, que tiene miedo Pero aquí estamos los bravos y agarridos aventureros, matando tumularios, sí señor Muy bien, pues en el último vídeo Habíamos abierto esa puerta, habíamos hecho las tiras de amenaza Y íbamos a entrar a la habitación, empezábamos el turno directamente Y hay una cerámica rota y un juego de palancas en la pared Que claro, como hay un juego de palancas, pues hay que, obviamente hay que tocarlo Entonces va a entrar la mediana Uno, dos, tres, cuatro, aquí al lado de las palanquitas Qué bonita la rosita con sus palancas Y yo entiendo que es una AP Vamos a preparar el juego de palancas que es un dado de cuatro más una carta Y esa más una es la negra, que son las palancas buenas Vale, dos más una, tres cartas rojas Una, dos y tres Y la negra No, mentira Dos y la negra, correcta Tres cartas Y ahora voy a hacer un pequeño relajar Aunque realmente puedo tirar un dado de tres Me da igual Vale Vamos a tirar un dado de tres, más fácil Vamos a poner las en el medio Vale Tiramos un dado de tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y a ver qué resultado obtenemos Aquí nos la estamos jugando Con la palanca Venga Un seis Un seis es esta Una palanca roja Vamos a tirar una palanca roja Vamos a tirar en la tabla de palanquitas rojas A ver qué nos llevamos Es que la mediana no puede resistirse Tiene que tocar, tiene que tocar Lo queda otra Muy bien Pues vamos a tirar un dado de veinte Bueno, esta palanca ya está Plip Toca Dadito de veinte El niga El dado niga Un cinco Vamos a ver qué es un cinco en la tabla De palanca roja Vale Un estruendo Se escucha al fondo de la mazmorra Lo tengo en el PC aquí puesto Palanca roja Aquí está Dice un estruendo Se escucha al fondo de la mazmorra Luego todo vuelve a quedar en silencio Y aquí no ha pasado nada Ojo Bueno Bueno, pues ya está Aquí no ha pasado nada Y el nado Tú no te puedes estar quieta Tú tienes que tocarlo todo Es que hay unas palancas Uno Dos Tres Cuatro Uno Y dos Aquí Es que hay unas palancas O aquí No Es que tengo que tocarlas Uno Dos Tres Cuatro Uno Y dos El bárbaro dice Yo avanzo Yo no entiendo Uno Dos Tres Cuatro La maga la mira y dice Joder Uno Y me quedo aquí Uno aquí Como es una conguita Y guay Y No De hecho La maga entra Y cierra la puerta Porque la puerta está bien cerrada De hecho esta puerta Tenía que haberla cerrada Pero bueno Venga Vamos a hacer otro turno Con lo cual vamos a hacer una tiradita De amenaza Tiquitiqui Tiquitiqui Vamos a ver que tenemos Un cuatro Nada Pues la amenaza no sube Estupendo Pues nada Hay que tirar otra palanca Nuestra garaja roja la negra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cuatro Cinco Seis Pues ya si hemos tocado la negra Vale Vamos a ver En la tabla Y vamos a tirar El badete procedente Que es Un dado de ocho Dado de ocho La tabla de palancas negras Un cuatro Voy a ver que es un cuatro Palanca Un sonido metálico Viene de algún lugar Lejano de la marmorra Claramente Esta palanca ha manipulado Algo La puerta cerrada Con llave Que los héroes encuentran Fuera de la tabla Se considera abierta Vale Pues la siguiente puerta Con llave La consideraremos abierta Pero habrá que tirar Al lado de trampa Porque a lo mejor Tiene una trampa Como me señalaron En un video anterior Porque pasó esto Con una palanca Muy bien Pues Perfecto Pues Pues mira La amada Me dice He escuchado Hostia que a cojones Una puerta ahí Se ha escuchado un estruendo Me cago en lo muerto Uno Dos Tres Tres Cuatro Aquí ya está Eh No turno Voy a buscar la habitación A ver si encuentro algo Primero amenaza Un seis Nada Y Vamos a hacer una búsqueda Que voy de noventa Vale Voy a repetir El por qué voy de noventa Porque a lo mejor Llega alguien aquí Dice Porque vas de noventa Porque tengo noventa Tengo setenta y uno En percepción Tengo más diez Del farol El farol que llevo en la cabeza Porque ahí está el farolillo Me da un más diez En percepción Y aparte Los demás compañeros Nos van a ayudar Los compañeros Nos van a ayudar El resto de compañeros Por cada compañero adicional Un compañero adicional Digamos que nos ayuda a la maga Un más diez Otro un más cinco Otro un más cinco ¿Vale? Por lo cual Solo fallamos a noventa 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 Muy bien Pues tenemos un cincuenta y dos Maravilloso Y ahora vamos a tirar En la tabla de tesoro Y yo que he encontrado algo Que he encontrado algo Uy perdón La puerta Leña Aquí está Vamos a ver que he encontrado La última vez fue una trampa Fabulosa Un cincuenta y cinco ¿Ha encontrado algo? ¿Que he encontrado? ¿Que he encontrado? ¿Que he encontrado? Nada La puta ¿Como que habías encontrado algo? Si es que es una piedra Pero que yo creía que había algo Y Pero estaba la piedra ahí La vimos Y si ya Pero no era nada Esa pérdida de tiempo Hablemos un nuevo turno Hay que interpretar un poquito la partida Para que se divertían Amenaza Un uno Fuera No hay amenaza La ladrona se va Con lo que aquí Uno Dos Tres Cuatro El enano detrás La maga detrás del enano Y No hay turno Porque quiero pasar el espejo Nuestro espejito Que tenemos Que llevamos Para ver lo que hay en las habitaciones Que yo creo que es El puto objeto más útil del juego Porque vamos Es espectacular lo que hace el espejito Primero tiramos por amenaza Un cinco Un cinco Vale Y voy a ver lo que No Voy a ver si Ahora No Voy a El espejo coño Es lo que está diciendo Vamos a ver Cámara funeraria Esta cámara se siente pequeña Y el aire no se mueve Apoyados contra los aparecidos ataúdes Que pueden ser registrados Ah perfecto Pues bueno Vamos a ver Bueno y vamos a ver si hay encuentro A ver si hay bichos ahí esperándonos No Con un uno veintisiete No va de encuentro Con lo cual vamos a tirar El lado de amenaza Ahora cuando entremos Y si es de uno a tres Activaremos una carta de evento Que todavía no he probado Ni he usado Muy bien Vamos a colocar la cámara funeraria Bueno ahora la coloco Vamos a pasar un turno Vamos a tirar por amenaza Vale Un dos De amenaza Y La puerta Si está cerrada Está abierta Y vemos si tiene trampa Tiramos el dado Vale Pues Es un nueve Que debería estar cerrada Pero está abierta Porque hemos tocado la palanca Mira era muy oportuna En verdad era la palanca Que abrió esta puerta Claro Vale Y un seis Con lo cual tenemos una Trampa maravillosa Con lo cual vamos a robar Una de las cartitas de trampa De aquí De esta chula Clic ¿Cómo que clic? Clic que Ajeno por completo al peligro Que te acechaba Te ha salvado Te ha salvado Porque el mecanismo No ha funcionado correctamente Un clic te advierte Que debería haber saltado la trampa Dices tú buena suerte Y continúas con cuidado No se activa ninguna trampa Y puedes continuar Tu turno Como si nada hubiera pasado Ni tu corduna Ni la moral del grupo Se hubiera afectado Pues nada Voy a llevar las extra cartas Y había suerte Menos mal Bueno He cambiado un poco La orientación de la habitación Porque me resultaba Más cómodo colocarlo No tenía un espacio por aquí Y quería Me parecía mejor Colocarlo ahí Y bueno Vamos a entrar con la Con la ladrona Siguiente turno Tiramos Por amenaza Un 6 Nada 1 2 3 4 Y nos vamos a quedar aquí Para registrar Con la acción Que nos queda Porque registrar Mobiliario Es una AP Si no hay enemigos Y es un Un ataúd Así que vamos a registrar El ataúd Con una acción A ver si tiene Algo en condiciones Ataúd Un 7 Y no hay Una puta mierda Un mojón 6 Con lo que hay Pues nada Vamos a entrar Los demás aventureros ¿Y yo hay algo? Nada No hay ninguna mierda Bueno Pues nada Nos colocamos Con el bárbaro aquí Con la mala Nos va a entrar El enano Primero El enano Se va a colocar Aquí adelante Bueno yo lo estoy Haciendo ahí Aunque no lo veis Muy bien Está la puerta aquí Estoy colocando La peña Estratégicamente Luego la mediana Y la aquí Muy bien Nuevo turno Vale Un 1 No hay No hay amenaza Pero Como es la primera Tirada de amenaza En esta habitación Que hago Porque las otras Las he hecho En aquella habitación Vamos a sacar Una carta de ventas Por fin Que es como corresponde La regla Si mal no recuerdo Voy a repasarla No sea que lo esté haciendo mal Es correcto La primera vez Que tiras el dado De escenario Después de entrar En una habitación En la que uno lo encuentro Se activa un evento De mazmorra Con una tirada 1-3 Roba una carta Y sigue las instrucciones Correcto Pues es legal Y es correcto Porque ha sido La primera vez Después de entrar En la habitación Que hemos hecho La tirada De amenaza Y procedemos A robar Una carta Del mazito De ventas Las catacumbas Que apropiado Podéis sentir Un ligero temblor Seguido De un estruendo A bastante distancia El grupo Se detiene Durante un instante Para inmediatamente Ver El suelo Abrirse a sus pies Con un ruido Encerdecedor Enormes rocas Comienzan a caer Por el hoyo Cuando todo se calma Veis lo que parece Un camino Hacia la oscuridad En lo que antes Era la habitación Tira un dado De cuatro Para ver Cuántos eran Caídos al hoyo Mientras sabría Decida lateriamente Quienes son Y consulta Las reglas Para preparar Unas catacumbas ¿Cómo? Yo no voy a preparar Unas catacumbas Ahora mismo Bueno, sí Lo voy a hacer Pero bueno Esto lo tendré Que mira ahora Con tranquilidad Porque yo no tengo Ni puñete de idea De cómo es esto Vamos a tirar Cuántos héroes Han caído En las catacumbas Venga Estaban ahí Faltaba Faltaba por restar Un de estos Vamos a ver Tres héroes Bueno, pues Vamos a ver Cuál de los cuatro No ha caído Voy a quitar esto aquí Uno el enano Dos la mediana Perdón Dos la maga Tres el bárbaro Y cuatro el ladrón Pues el que salga No ha caído Cuatro Por la mediana Es la que no ha caído Ahí ya está Los demás han caído todo En una catacumba Han caído Eh, mira Que aquí hay un camino Muy bien Vale, vale Ya está Pero no es un camino Se ve muy lejos Se ve que hay pocas distancias Esto con un salto Lo Lo podemos ignorar La catacumba Creo yo que es lo que voy a hacer Pero bueno Ahora veremos Lo que haremos Pues ni tan mal Voy a leer lo de las catacumbas A ver cómo va Porque esto es de la expansión Y no lo tengo muy allá Voy a echarle un ojo Antes de continuar Y Bueno Habría que hacer el turno completo Los tres héroes Habrían que ir a la A la A la catacumba Y si quiero subir Supongo que tendré que Escalar y hacer las tiradas A propias Para salir del El butreque Y la mediana Que por cierto Llevo una cuerda Con la mediana Así que me va a ser útil Va a terminar de Se va a acercar aquí Uno Y va a rechar el cofre Que es el turrón A lo que vamos El turrón Vamos a ver Mira la mierda Las catacumbas Ahora Me caen todo Con lo bien que yo iba Un tres Ataúd Tres A ocho Y encima Nada Vaya 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 Nivelito Nada Los ataúdes Más vacíos Que os gustos Bueno Pues Voy a Voy a mirar Lo de las catacumbas A ver Cómo va esto Muy bien Pues aquí está La catacumba Esto es de la expansión Y yo todavía No lo había leído Así que bueno Es buen momento Para aprovechar Y mirar cómo funciona Dice Algunas mazmorras Se asientan sobre pilares Aún más antiguos Niveles inferiores Que con el paso del tiempo Han colapsado Y son difíciles de acceso Estos niveles Se llaman catacumbas Todas las mazmorras Del juego Salvo las cavernas Tienen catacumbas Es posible que uno O varios héroes Acaben en las catacumbas Por diversas razones Durante una misión El término Personaje A partir de ahora Se refiere a héroes O a mercenarios Que caen en las catacumbas A menos que se diga otra cosa Vale Caen en las catacumbas Aquí vienen las risas Si no se dice otra cosa Que no se dice Cualquier personaje Que caiga en las catacumbas Recibe un desay de daño Ahí De buen rollo Bien Sin contar armaduras Las antorchas que lleves Se apagan Y se perderán Los faroles Se apagarán Menos mal que el farol Lo lleva a la mediana Y está arriba Y deberán ser recargados Para que funcionen de nuevo Las armas y armaduras equipadas Pierden un punto de durabilidad Los héroes que caigan En unas catacumbas Sufren Menos dos a cordura Y la moral del grupo Baja tres puntos Bien Vale Vamos y haciéndolo Joder Que bien Que rico Bueno Venga Menos dos a cordura Todo el mundo Menos Curdan se ha llevado de cordura Está en seis La mediana no ha caído Así que sigue con su cordura No Faina Faina Está en la faina Seis Y seis Vale Y el grupo Recibe La moral Tres Pues nos quedamos en moral Si teníamos catorce Once Aunque yo creo que la moral máxima Era diez Trece Así que lo vamos a poner en diez Muy bien Anda Y ahora vamos a tirar El dado de seis Vamos a empezar Por curdan El bárbaro Sin armadura ni leche Venga Uno uno Bueno Uno de vida Ha sido aceptable Teníamos veinticinco Pues veinticuatro Faina La maga Se da un Un carjazo de cuatro Bien Pues nueve Ahora va a ver Que aplica venda A todo el mundo Y el enano Se lleva cuatro también Porque claro Ya que estamos Pues con El tope de vida Que tenía el enano Oye Yo creo que me estoy equivocando Con los topes de vida El enano El que tiene veinticinco Y el bárbaro El que tiene veintitrés Vale Veintitrés Menos uno Veintidós Vale Y veinticinco Menos cuatro Veintiuno Vale Ok Ya está Ya están ajustadas Las heridas Ahora dice Las armas armaduras Equipadas Equipadas Pierden un punto de durabilidad O sea Tengo que quitarle Un punto de durabilidad A todos Vale Pues ahora se lo quitaré Porque Ahora me pondré Si la moral del grupo Llega a cero Solo los miembros Que estén a salvo En la parte superior De la mamorra Escapan Si llegara a cero No es el caso Vale Los atrapados primero Aunque tengan moral a cero Tendrán que volver Al nivel superior Y después escaparán inmediatamente Vale No es el caso No escapamos Vale Ahora hay que montar las catacumbas Que hay que tomar Un dado de cuatro más Una carta de exploración Del mazo de caverna Que ahora lo buscaré en la caja Y una carta De objetivo de misión Secundaria De acuerdo Deja una de las cartas de caverna Boca abajo en la mesa Y va las que arresta juntas Después coloca la carta Boca abajo En la parte superior De ese mazo Gira la primera Carta Y coloca la carta Correspondiente Separada A la mamorra Que el grupo Está explorando Coloca aleatoriamente A los personajes En la loseta Los puntos de suerte Pueden utilizarse Para repetir Su posición Vale Enemigos Bueno Pues ahora prepararé El tema de las catacumbas Enemigos Aunque las catacumbas Son muy inaccesibles Aún se pueden encontrar Criaturas vagando Cuando se coloque En una loseta Incluyendo las que atalizan Los héroes Debe hacerse una tirada Encuentro El riesgo es más elevado 60 en la habitación Y 40 en el pasillo Vale Si hay un encuentro Tira la tabla de catacumbas En la siguiente página Explorar las catacumbas El juego sigue Como de costumbre Con movimiento En ambas partes En ambas partes De la mazmorra Si es necesario O sea tengo que mover A la ladrona por un lado Y a los demás por otro Bien Oscuridad La oscuridad En la catacumbas Es peor Que en los niveles superiores Las losetas Solo se pueden colocar Cuando un personaje Este junto a una entrada A menos Que el héroe lleve Una antorcha En cuyo caso Se aplica A las reglas normales Ataca de distancia Incluida la magia Rango máximo De 5 casillas Vale Correcto Pues hay un Supongo que estará Aquí en el libro La tabla de encuentros En mazmorra Que también la tengo que buscar Volver a los niveles superiores Cuando un personaje Encuentre la carta objetivo De misión secundaria Habrá encontrado El camino de regreso A la mazmorra A la principal Para decidir Cuando vuelven Realiza una tirada Basada en el número De cartas Que han sido exploradas En la mazmorra Vale Original En la mazmorra original Contando Desde las primeras cartas Si el mazo Así dividido Decide en que orden Contar antes de tirar Ahí será Cuando el personaje Vuelva a la superficie Vale Él o los personajes Coloco una puerta Donde sea oportuno En la loseta Para representar La nueva entrada Conecta la loseta Donde están los personajes A esta otra Y continúa jugando Esta puerta Nunca tiene trampa Ni tiene cerrojo Ni aumenta El nivel de amenaza No veas Estilita Ah Aquí están los encuentros Excelente Bueno Pues ya está Un dado de 20 Y dice Esta tabla No tiene en cuenta El nivel de los Tira un dado de 20 Y ya está Podemos encontrar Un hongo titán Claro Ya que estamos Un hongo titán Y lo suyo Una reina hongo Un reino fúngido Araña de caverna Explorador fúngido Guerrero fúngido Tumulario Más Guerrero Saprolin Fúngido Saproline Esqueleto Murciélago Viscosidad gigante Y ratas gigante Y ratas gigante Bueno Pues ya está Pues esto es lo que hay Compañeros Así que tengo que preparar Toda esta película De De la De las catacumbas Y Como esto así Quiero Mirarme bien Como van las losetas Donde están las cartas Y es un Bueno Es una sub aventura Dentro de 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 la aventura Que estábamos jugando Me parece Vamos Fantástico Realmente está muy guay Me corta Lo que es Cómo iba la exploración Y cómo iba El tema de la aventura Que bueno Me quedaba bastante Para explorar Pero es como si añadiera Una segunda sub aventura Y me parece muy chulo La verdad es que esto No lo había leído Y no lo había visto Así que Que Está genial Me parece muy guay Así que voy a cortar Este vídeo Que se va a hacer Un pelín más corto De lo normal ¿Vale? Hace un poquito Más de 20 minutos Normalmente los hago De 30 minutos Y Procederé a empezar El siguiente vídeo Con el tema De las catacumbas Ajustaré La durabilidad De la Esto tiene que La durabilidad De las armas Y Y de las armaduras Que todas Las armas y armaduras Pierden uno Y empezaremos Un Una nueva zona De exploración Muchas gracias Y bueno Surprise En esta Surprise Madafakas Hemos caído Y nos hemos partido La boca Ahí en un boquete Ah Muy bien Bueno majos Nos vemos En el próximo vídeo Saludos ¡Adiós! ¡Adiós!